Aquí en México, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, reveló, pues ahorita después de que estaba presumiendo Ricardo Anaya que iba a regresar acá al cuadrilátero, que ya estaba bien emocionado, bien contento de que regresara a salvar México, que su libro, que una chulada, bueno, pues manda a decirle a Santiago Nieto que se calme, que se tranquilice, que las aguante, que aguante las carnes, porque reveló que el excandidato presidencial Ricardo Anaya es investigado luego de que fue señalado por el exdirector de Pemex y hoy reguetonero de la 4T, Emilio L., quien cantó en una denuncia de hechos por supuestos actos de corrupción, nombres de 70 personas, entre ellas las de Ricardo Anaya, además reveló que la Secretaría de Función Pública también le requirió información sobre las personas y empresas denunciadas por Emilio Lozoya. Véalo y escúchenlo. Seguimos, evidentemente, operando en el análisis de las 70 personas que fueron denunciadas. En realidad fue una confesión de hechos propios, pero bueno, la Fiscalía lo tomó como una nueva denuncia para efecto de poder colaborar en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. ¿Hay alguna situación contra Ricardo Anaya en específico? Bueno, se encuentra, él es una de las 70 personas que denunció el señor Lozoya. No, bueno, falta que se le pruebe, por supuesto, porque bueno, en este país es fácil acusar, pero probar, pues no. Pero así están recibiendo a Ricardo Anaya en su regreso a la política mexicana.